Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Es verdad, ahí solo hoy en Israel, pero el frío es terrible. Y más cuando estás en Jerusalén, que Jerusalén es una ciudad elevada. Amigos, estoy en el corazón de uno de los barrios más caros que hay en Jerusalén, llamado Rejavia, donde habita el primer ministro, donde está la casa presidencial. Y muy cerca de ahí hay una congregación cristiana evangélica, que por cuestiones del COVID-19 no me permiten entrar. No solo a mí, sino a todo el público. Está cerrado hasta nuevo aviso. Yo me vine hasta aquí porque quiero contarles, quería contarles desde aquí el fenómeno de los evangélicos, de los cristianos sionistas, que es un fenómeno que está haciendo eco en todo el mundo. Lamentablemente no voy a poder filmar aquí, pero sí voy a poder hacer una vuelta, un recorrido por este barrio de Jerusalén, mientras les cuento sobre este fenómeno. Esta es la entrada a la congregación, como les dije. Estamos en la calle Narquis 4, y lo que vemos aquí detrás mío en la entrada es una oración de Ixayahu, que dice Listo, amigos, empecemos a pasear por este barrio hermoso y les voy a contar sobre este tremendo fenómeno, ya por supuesto mundial. Amigos, voy a mostrar un poco este lugar desde afuera para que tengan Noseón de lo grande y linda que es esta congregación. Y después sí, voy a salir a recorrer las calles de Jerusalén y relatarles lo que aprendí y sé sobre los mejores amigos que tiene Israel hoy día. Para no cortar el relato, si paso por algún lugar importante, voy a escribir su nombre en el video, así no pierdo tiempo y no mezclo mis ideas. ¿Vieron qué linda es esta congregación? Salgamos a pasear. Amigos, el asunto es así. Hay comunidades cristianas que tienen una fascinación de larga data con la idea de Israel y con la idea de que tendrían un rol central en las profecías bíblicas. Para ellas, Roma, los romanos y el papa de Roma ya no imponen su interpretación de las cosas y una de las primeras expresiones de esa fascinación con Israel es la ideología de apoyar la causa del retorno de los judíos a Israel como medio para acelerar el cumplimiento de una serie de previsiones proféticas cuya culminación de todo sería el retorno de Jesús. Amigos, estoy cruzando la avenida King George a nombre de aquel cristiano sionista de comienzos del siglo pasado. De casualidad, ¿sionismo cristiano? Sí, sí, existe y es un producto directo de la teología protestante. Este fenómeno nació en Inglaterra y Estados Unidos, pero fue exportado a todo el mundo a través de la televisión vía satélite al principio y luego la internet, novelas bestsellers, películas y la siembra de un montón de predicadores. Creo que ellos los llaman pastores. Una de las figuras más importantes en el desarrollo del sionismo cristiano fue el capellán anglicano de Viena, la capital de Austria, en la década del 80 del siglo XIX. Él era llamado William Echler y era un conocido de Theodor Herzl, el padre del sionismo judío. Echler se enamoró de Herzl y de su proyecto sionista como si se tratara de un proyecto concebido por el mismísimo Dios. Utilizó su vasta gama de contactos políticos para ayudar a Herzl a encontrar sponsors para su proyecto. Le consiguió a Herzl encuentros, por ejemplo, con personajes nada menos que el sultán otomano y el kaiser alemán. Pero lo decisivo fueron sus contactos con la élite británica. De esa forma llegaron a un político británico que se llamaba Lord Balfour. Con el tiempo se lograría de éste la famosa Declaración Balfour de noviembre del año 1917, según la cual los judíos tenían derecho a tener un hogar nacional. Esta fue la primer gran ayuda jurídica política que precisaba el movimiento sionista para avanzar hacia su objetivo, la creación de un Estado en la tierra de Israel. Así y todo, la expresión sionismo cristiano es relativamente reciente. Rara vez se la utilizó antes de principios de los años 90 del siglo pasado. Organizaciones autoproclamadas sionistas cristianas, tales como los Puentes para la Paz y la Embajada Cristiana Internacional, que ambas tienen oficinas aquí en Jerusalén, estuvieron operando por más de 20 años. Pero solo después del atentado a las Torres Gemelas, están bajo la mirada de los expertos en todo Medio Oriente y pasaron a ser famosas. El sionismo cristiano es un movimiento que, desde dentro del protestanismo evangelista, visualiza al actual moderno Estado de Israel como el cumplimiento de una profecía bíblica, y por ende, como algo merecedor de apoyo religioso, político y también financiero. Los cristianos sionistas trabajan en una relación muy estrecha con el gobierno de Israel y con las organizaciones judías sionistas, tanto las religiosas como las seculares y laicas. Algunas fuentes estiman el número del movimiento entre 100 y 125 millones de miembros. Una barbaridad, una visión más prudente, pero no subestimatoria, lo ubica como una parte del universo fundamentalista evangelista del protestanismo cristiano. El sionismo cristiano, amigos, brotó de una corriente teológica que ponía énfasis en que se cumplirían en forma real, material, no metafórica, profecías bíblicas como las de la resurrección de los muertos, el retorno y el ascenso del anticristo, la batalla del Armagedón y del rol central que cumplirá un resurrecto Estado-Nación de Israel en los últimos días de la historia humana. Los sionistas cristianos afirman que lo escrito en Génesis 12, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, es algo que se tiene que interpretar en forma literal y no metafórica. Ellos creen fervorosamente en la idea de que la alianza de Dios con Israel es eterna, excluyente y de que continuará por los siglos de los siglos. La alianza de Dios con la Iglesia, en cambio, es un mero paréntesis en los planes de Dios. La alianza decisiva, eterna, indestructible, es sólo con Israel. La alianza de Dios con la Iglesia será reemplazada y removida de la historia cuando la suceda la resurrección de los muertos. Esa es la causa porque los judíos en general, e Israel en particular, tenemos que ser apoyados en todo sentido. Yo personalmente, por lo poco que aprendí en los últimos tiempos de los hermanos evangélicos que me escriben, sé que tienen una visión pesimista de la historia. Por lo menos esa es mi impresión. Se está viviendo como en una espera impaciente en un conjunto de guerras y acontecimientos que preanunciarían el retorno de Yeshua o de Jesús. El establecimiento del Estado de Israel, la reconstrucción del Tercer Templo, el ascenso del Anticristo y la construcción de ejércitos que estarían listos para atacar a Israel, son vistos como algunos de los signos que preanunciarían una batalla final y el retorno del Mesías. Será entonces, ellos me dicen, que las naciones y las personas serían juzgadas en este esquema según cómo se comporten en relación con Israel. Estas visiones encuentran apoyo entre los carismáticos, entre los pentecostales y todo un rosario de iglesias independientes dentro del vasto universo evangelista protestante. Yo siento a veces hostilidad que ellos tienen hacia la línea principal de las iglesias protestantes, católicas y la ortodoxa hasta considerarlos católicos y no cristianos. Y me recuerdan las relaciones entre las mismas corrientes judías, más específicamente entre los conservadores y los ortodoxos. Amigos, que no quede dudas, los evangelistas británicos fueron los que más apoyaron y ayudaron activamente desde Inglaterra y desde Palestina misma a la creación del Estado Judío en el año 1948. Cuando Israel liberó Jerusalén, conquistó Cisjordania, Gaza, la península de Sinaí y las alturas del Golán en la Guerra de Junio de 1967, la Guerra de los Seis Días, los conservadores cristianos evangelistas sintieron una especie de éxtasis, como si la historia universal estuviera entrando en sus últimos días. Este universo mental ganó popularidad por medio de un verdadero frenesí de libros y prédicas radicales y también televisivas. Poco más tarde, varias tendencias comenzaron a converger en el panorama político y religioso de los Estados Unidos. Todas apuntando en dirección de un incrementado apoyo norteamericano a favor del Estado de Israel. Primero, porque el sector de mayor crecimiento dentro de la cristianidad de habla inglesa de Estados Unidos fue el de los evangelistas y fundamentalistas. Segundo, porque uno de ellos, Jimmy Carter, fue elegido presidente de Estados Unidos. Un evangélico que puso al movimiento en un lugar de legitimidad y expectativa y también de prestigio. Tercero, porque Israel pasó a ser visto y considerado como un auténtico pilar de la estrategia occidental en Medio Oriente en contra de toda penetración soviética a la zona. Cuarto, porque en las elecciones de Israel de 1977 fueron ganadas por primera vez en la historia por la derecha, el Likud, homenaje en Beguin, y su política de militarización del conflicto, la construcción en territorios ocupados, anexo de las tierras de los árabes, la práctica de ponerles nombres bíblicos a los nuevos asentamientos colonos y de defender sus políticas con retóricas bíblicas como que Dios nos dio a nosotros estas tierras, todo eso sintonizaba con los pensamientos y la retórica de los fundamentalistas evangelistas de Estados Unidos. El verdadero apogeo, amigos, sin embargo, llegó con la presidencia de George W. Bush. América jamás abandonará a Israel, fue el lema de ese presidente de los años 90 y de ahí comenzó una nueva estrategia de aquel movimiento frente a Israel. Comenzó a llover dinero, entre otras cosas. John Aschi, por ejemplo, líder de la iglesia de San Antonio, dona, desde ese momento, un millón de dólares por año para Israel. Pero no solo dinero comenzó a llegar desde allí. A partir de Bush hubo otras vías de colaboración. Las organizaciones cristiano-sionistas y el lobby pro-israelí se encuentran desde entonces entre las fuerzas más importantes para cambiar las concepciones y las prácticas políticas en relación con Medio Oriente. USA pasó a considerar que la mera idea de que Israel tenga que negociar, dar tierras para obtener paz es considerada una cosa obscena y su influencia está en el corazón del parlamento. En el corazón, amigos, y no estoy exagerando. No saben la influencia que tienen el apoyo al sionismo y al Estado de Israel se expresa en contribuciones financieras, como les dije, a organizaciones sionistas e israelíes, pero también en propaganda solidaria, en cabildeo a favor de Israel en sus países de origen, en visitas frecuentes a Israel, y a veces también en el establecimiento de un hogar en Israel. Para terminar, amigos, les cuento que el Estado de Israel suele cooperar con organizaciones cristianas que apoyan el sionismo e incluso fomenta sus visitas a Israel. Ellos vienen en multitudes. Hay fiestas que colman esta ciudad y realmente nosotros nos sorprendemos cada día más del amor y de la demostración de apoyo de ellos hacia nosotros. Un dato curioso que simplifica todo lo que intenté explicar. Si hasta hace unos años la agencia judía por medio de filántropos judíos del mundo era la única organización que concretaba la realización del sueño de aquellos judíos que querían emigrar a Israel, hoy día esta colectividad tiene casi el monopolio y son millones de dólares los que subvencionan el retorno de los judíos del mundo a la tierra de Israel, sabiendo que ellos solo pueden venir de visita al no poder tener beneficios de la ley del retorno exclusiva para familias judías. Increíble, ¿verdad? Amigos, si les gustó el video, no se olviden de regalarle un me gusta. Y si les gusta el material del canal, suscríbanse. No saben lo importante que es para mí y para todo el proyecto. Es mucho pedir. Shalom.